¡Hola mercenarios! ¿Cómo están? Espero que estén bien, a que su amigo Mega Mercenario en un vídeo espero que os haya sobrado, mercenarios. Bueno, esta oportunidad traería una review sobre dragones y dragóncitos que aparecerán en un futuro. Esta vez se estaría trayendo la review sobre el dragón Scorpio, el dragón Capricornio, que serían los dragones de Zodiaco. Así que empecemos, mercenarios. Recuerden compartir el vídeo con todos sus amigos para que sea más viral este vídeo. Así que empecemos. Bueno, empezaré primero con el dragón Scorpio. Bueno, como ustedes ven, así es el dragón Scorpio. Nada me dice que es un caballero, un caballero dorado, Scorpio, pero bueno. Bueno, empecemos, mercenarios. Bueno, el huevo sería así, mercenarios. Como ustedes ven acá, pues está genial el huevo. Me gusta mucho el diseño. Bueno, tiene dos cuernos y bueno, la M que es el logo, el símbolo de Scorpio. Bueno, pasemos a su etapa BB de mercenarios. Bueno, entonces sería así, amigos. Como ustedes ven acá, pues parece pues como un dinosaurio, por así decir. No tiene cuernos, los cuernos son muy pequeños, lo que siempre salen acá. Y bueno, pues supongo que sería pues la parte trasera de la cabeza. Tiene pues en la cola como una, termina como una aguja, como de un escorpión. Porque bueno, por algo es un dragón Scorpio, mercenarios. Y su ala es muy pequeñita. Así como ustedes sabrán, pues a mí no me gustan los dragones de alas pequeñas. De hecho, yo tengo más, pues me gustan mucho más los dragones de alas pequeñas. Pero igual está genial este huevo, el dragón. Bueno, pasemos a su demostración de habilidad más. Bueno, como ustedes ven acá, pues esto es lo que hace el amigo. Lo que hace pues es mover pues la cola y pues de tanto peso le pesa la cola y pues se voltea la cabeza. Está muy bien la minimación, mercenarios. Ahora pasemos a su etapa joven, a su etapa adolescente. Bueno, el dragón Scorpio ya es así amigos, pues como ven ya ha crecido y bueno, me he dado cuenta que las alas le ha crecido mucho. Eso me gusta mucho. Bueno, la cola pues termina en una forma de escorpión y está genial el diseño. Me gusta mucho, los cuernos ya están sobresaliendo mercenarios. Y bueno, su demostración de habilidad sería así. Bueno, sería así. Pues lo que ustedes ven pues se agarra una pócima de color verde y pues se lo coloca en su pecho, en el ojo. Vean de nuevo como ustedes ven, pues se lo echa y pues en la cola parece como un signo de peligro. Está muy bien la animación, esta vez sí me gustó más que la anterior y bueno, pasemos a su etapa adulta, mercenarios. Bueno, pues se ven acá pues acá ya está el dragón Scorpio. Bueno, pensé que iba a ser un poquito pues más diseñado, pero bueno. Me gusta más o menos, no sea tan genial como los anteriores dragones, pero bueno, está muy bien. Como ustedes ven pues la piel es como un dedo de una escorpión, como siempre acá su cola, cola de una escorpión. La sala está muy genial, aunque lo hubieran puesto un poco más de sala, pero bueno, acá están los cuernos. Muy pequeños creo yo. Y bueno, pues los brazos son grandes y luego se natan. Y su demostración de habilidad sería así para la nata. Bueno, lo que hace ese dragón es pues se pone en posición de ataque y lo que hace pues con su cola trata de amenazar, pues trata de pinchar con esa cola que cae veneno. Bueno, pasaremos a sus características. Bueno, el dragón Scorpio. Bueno, el dragón Scorpio posee elementos tipo agua y tipo luz y tipo eléctrico. Es un dragón que posee tres elementos. Bueno, su descripción. Scorpio es uno de los dragones de soldados que le dan sus nombres a nuestras constelaciones. Este dragón es temido por el resto debido a la fuerza que come y se utiliza. Será mejor que no hacerlo enojar. Como está un poco más redactado en la descripción, pero bueno. A ver. Ahora vender un millón doscientos mil de oro. Tiempo para entrenar seis horas. Compra por mil quinientos gemas. Ataques nivel cuatro punitados y manemotos. Nivel ocho prisma de luz. Y nivel quince de escala eléctrica. Y si vas a acceso a un entrenamiento, adquirirías sus poderes lluvia ácida, sabiduría extrema, remolín y bola eléctrica. Personarios, ese sería pues el dragón Scorpio que está más o menos. Ahora pasemos con el dragón Capricornio. Bueno, pasemos acá a mi signo. Pues yo... Hubo un corte acá, pues puesto que mi gato había hecho una travesura a casi bot a mi computadora. Pero bueno. Nada, así nada pasó. Pero bueno, pasemos al dragón Capricornio. Que ese es mi signo que yo nací en enero. Bueno. El dragón Capricornio sería así. Como se ven acá, pues el huevo sería así, amigos. Como ven es un poco, pues... Un poco, pues, medio... Meo gay, por así decir. Aunque no tengo nada contra los gays, pero se ven medio gay. Pero bueno. Está medio bueno. Me gustó mucho el diseño. Tiene unos cuernos grandes. Y bueno. Incluso está mejor diseñado que el huevo del dragón Scorpio. Y acá tiene el símbolo. Una M. Que es del logo del dragón Capricornio. Así que pasamos a la etapa B de mercenario. Como se ven acá, pues, como ven, este dragón es color morado. Parece, pues, mujer o hembra, por así decir. Como eso tiene, pues, sobresale como una cresta en su cabeza. Y lo que tiene acá, pues, serían, pues, sus orejas. Acá está su cuerno, su alita pequeña. Y bueno. Acá tiene el logo. Está... Me gusta mucho el diseño, pero, pues, hubiera preferido que sea de otro color. Ese color, pues, como que no varía al huevo del dragón Capricornio. Pero bueno. Sus demostraciones de habilidad serán encima. Bueno, lo que se ve, pues, aparece una piscina y él se echa y chapotea. Como ustedes ven, pues, a ver la repetición. Aparece una piscina de la nada. Él se echa y chapotea y, bueno, nada. En la piscina. Esa sería su habilidad. Y pasemos, pues, a etapa joven, etapa puberto o etapa doles, como ustedes quieran llamarlo. Pero bueno. Como ustedes ven acá, pues, así sería el huevo etapa joven. Como ustedes ven, pues, tengo mis dudas si este dragón es macho o hembra. Como que tengo mis dudas, amigos. Pero está muy bien el diseño. Está muy genial. Hubiera que esté de color azul o rojo. Pero bueno. Como ustedes ven acá, pues, acá está la cresta. Las alas muy pequeñas. Rayos. Yo soy de Capricorn y me hubiera gustado que mi dragón sea la grande. Pero bueno. Está genial. Como acá, como acá 20, tiene brazaletes en los dos brazos. Las patas delanteras. Acá está, pues, el lobo. Y está muy genial. Si tenemos las habilidades, sería así, mercenarios. Bueno, lo que hace, pues, es, pues, comer un pasto. Pues, en la nada, un pasto. Y él, pues, se lo come. Nada del otro mundo, mercenarios. Y etapa adulta sería así. Ah, huevo, güey. Ahora sí está muy, pero muy chicón este dragón. Está genial el diseño. Ahora sí, pues, me gusta mucho el diseño. Estoy contento porque pensé que iba a ser uno muy diseño triste. Pero me gustó mucho el diseño. Acá por acá está el huevo de dragón Capricorn y mercenarios. Sus alas grandes. Aunque, voy a preferir que sea más grande. Pero bueno, su cola enorme. Acá como una aleta que sobresale. Sus brazaletes. Su cuerno. Está genial, mercenarios. Me gusta mucho este diseño. Y me da mucho gusto que el huevo esté diseño de este dragón y pesque. Bueno, su habilidad sería así, mercenarios. Bueno, lo que hace, pues, este dragón es pescar. Y, bueno, lo que pesca es un pescado y se lo come. Nada normal, mercenarios. Hubo preferido que, bueno, su habilidad sea más divertida. Pero bueno. Su característica. La característica de este dragón sería así, amigos. Es un tipo de elemento tierra, pélico y directo. Descripción. Capricornio es uno de los dragones de zodiacos que le dan sus nombres a nuestras constelaciones. Este dragón híbrido tiene un origen desconocido de los antiguos tiempos antiguos. Desconocido de los antiguos tiempos antiguos. Acá un fallo. La leyenda dice que sus padres eran una cabra y un pez dragón. Ah, con razón. Yo pensé que solo era una cabra, pero no me di cuenta que era un pez. Pero bueno. A ver. Tiempo personal de 16 horas. Oro valenciano de 60.000 de experiencia. Oro de vender 1.200.000 de oro. Categoría de salud 4. Compra por 1.500 gemas. El ataque nivel 4. Puñetazo, terremoto. Nivel 8, poca gigante. Nivel 5 de escala eléctrica. En el centro de entrenamiento adquiriríamos los poderes asteroide, puño de guerra, tormenta de arena y rayotecia. Y bueno, pues. Espero que os haya gustado esta review. Más pronto estaría... Bueno, en otro video estaría subiendo la review de los dragones de zodiacos. Y bueno, pues. Ustedes pueden, pues. Poner en la descripción. Que dragones que les muestre. De acuerdo, pues. A sus signos. O por ejemplo. Tal vez son necesarias. Pues yo puedo mostrar la review del dragón aries. Si uno es de... Este. Si uno es de... Pues de Pisces. Yo puedo mostrar una review del dragón Pisces. Y bueno, pues. Eso sería todo el video. Espero les haya gustado. El contenido. Dejen su like, comenten su opinión a sus personajes para llegar a los 5.000 suscriptores. Faltan 400 suscriptores. Y bueno. Espero lograrlo. Antes de que acabe este año. Y bueno. Pues yo me despido. Un fuerte abrazo para todos ustedes. Adiós. Cuídense. Bye. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.